Buenos días a todos. Soy el reverendo diácono Miguel Ángel H. de la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ubicada en el sector de los Prados. En estos momentos quiero dirigirme a ustedes para hacerles una breve exhortación. Nuestra iglesia está sumergida en estos momentos en el tiempo de la cuaresma. Tiempo fuerte, tiempo que el Señor nos llamaba en estos tiempos para una conversión. Para darnos esa oportunidad a que cada uno de nosotros busquemos la posibilidad de convertirnos al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Para que así verdaderamente nosotros podamos recibir la gracia de Dios. En este tiempo de cuaresma que se inició con el miércoles de ceniza, esa ceniza que nosotros nos impusimos, pues es más bien, es un reconocimiento de nuestra miseria. Ese es el símbolo de la ceniza. Reconocer nuestra miseria, reconocer que somos pecadores y que tenemos que buscar de Dios para que Dios verdaderamente nos justifique a nosotros en la fe y pueda regalarnos su gracia, la gracia de su misericordia a través de ese amor, de esa misericordia y que perdone nuestros pecados. Así, verdaderamente nosotros cambiamos nuestro estilo de vida y buscamos de Dios, nos convertimos a Él y vivimos una vida que verdaderamente sea agradable a Dios, como Dios nos lo pide en su evangelio. Sean santos como mis padres santos. Así que los invito a todos a buscar de Dios en este tiempo de cuaresma.